... ... ... ... ... Huomio huomio... ... ... Comisca, hemos encontrado tantos modos aquí y estoy pasando sal a la mano. Por favor, aquí hemos iniciado con la universidad. ¿Y qué te abordaste? ¿Qué estábida con la mirada y estábida? Hay muchas ideas y muchas Andreas K. que se hacía un poco de trabajo. Nosotros tuvimos que la segunda parte de la segunda parte, y por las cosas que hicieron muy bien, y por la segunda parte de la segunda parte de la segunda parte, y por el segundo el segundo el primer parte de la segunda parte. y la falta de estación y la caída de la distancia. Qué idea era de la vida. Hieman de la vista de la 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 parte de la Tenemos una volta como un habla de la distancia, de la parte ha contó un tema de la toma de la vida. Y es el primer caso de tener un trabajo y es el día un trabajo y el de las formas, el mundo entero, la vida de la vida. Mielenkiintoista es ver que en Monsetissa se había trabajado en un año, pero he encontrado un curso de 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 un curso. Y, bueno, es un buen día, todo el día, un buen día, un buen día, un buen día. Lo que os gusteis. Sí, bueno, ya está. Y, bueno, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Conquer, Timo, Erja, ya está. ¿Qué es lo que ha pasado hoy día? ¿Ele que alguien se ha hablado hoy día? No, tuota, joo. Tuossa aamulla, kun aloitettiin, sanoin, että tässä taitaa tulla strategian päivä. Ja niinhän tässä todella tulikin strategian päivä. Ja, tuota, sellaisen, minkä havainnoin, oikeastaan lähes koko kaikkien yllättävien yritysten osalta tein, että se kasvun suunta.